Hola, hola, yo soy Louis H.B. aquí en un nuevo vídeo con un nuevo teléfono, nuevo look, nueva yo. Quise regresar con un caso boliviano ya que en estos últimos días me han estado comentando y escribiendo también por Instagram que quieren casos bolivianos. El caso de Varinia Vitrago, que también me lo recomendaron, está todavía en proceso. Así que bueno, mientras tanto les presento el caso de Sarlet Clavijo. Y ahora sí, sin nada más que agregar, vamos a comenzar. El caso de hoy toma lugar en la ciudad de La Paz, aquí en Bolivia, el año 2012. La persona que están viendo en pantalla es Sarlet Rowena Clavijo Martínez. Ella nació un 29 de octubre del año 1995 y cuando ocurrieron los hechos, ella tenía 17 años de edad. Era hija única, sus padres estaban separados, pero bueno, en general, su infancia y su adolescencia fue bastante normal. Todo ocurre el día 4 de junio del año 2012, como ya mencioné. Ella fue vista por última vez en la avenida 16 de julio cuando salía de la oficina de su madre llamada Marcela Martínez, con dirección a su casa, pero nunca llegó. Marcela ya en su casa al ver que su hija no llegaba, obviamente se preocupó, pero trataba de calmarse pensando en la posibilidad de que se haya quedado con alguna amiga. Pero al ver que el tiempo pasaba, su hija no llegaba, fue a la mañana siguiente a denunciar su desaparición. Son 11 días que mi hija se ha extraviado en el trayecto El Prado-Obrajes y al día siguiente logré formalizar la denuncia. Y bueno, desde ese día estamos con muchos datos, estamos con muchos operativos, pero lamentablemente todavía no la encontramos y esa es la angustia que va creciendo a medida que pasan los días. Cabe aclarar que su madre es abogada y que trabajó muchísimo para mantener y resolver este caso. Las últimas imágenes de Sarlett las tenemos gracias a las cámaras de seguridad de un banco de la zona, que registró lo siguiente. El video nos muestra a Sarlett acompañada de un hombre que nuevo fue identificado como Everisidro Lara, el supuesto novio de Sarlett. Y digo supuesto porque sí se conocían, sí fueron pareja, pero como que terminaron y no se sabía si habían vuelto. En su primera declaración él dijo que solo eran amigos. Fue citado una segunda vez y ahí confirmó que tenía una relación sentimental con Sarlett. Pero luego hablaremos más de este hombre porque es muy importante para este caso. Las autoridades comenzaron con la búsqueda y es ahí donde ven la grabación y notan que Sarlett se fue por otro camino al que debía ir. Así que bueno, vieron que se fue por voluntad propia, se vio con este hombre y aparentemente bajo ninguna amenaza se fue con él. Por lo tanto se dijo que no podía ser un secuestro o un caso de trata de personas. Quiero suplicarles, redoblemos el esfuerzo en pos de encontrar a mi hija con vida, siempre con el trabajo de la policía y las diferentes unidades pueda regresar. No estamos buscando culpables, no queremos justiciar a nadie. Lo único que queremos, que queremos un mes después, es que mi hija regrese con nosotros sana y salva. El caso quedó ahí hasta después de un año, el año 2013, que su teléfono fue encontrado en manos de dos hombres. Al ser interrogados, ellos dijeron que un hombre desconocido se los vendió por el precio de 300 bolivianos. Aquí hay que mencionar desde ya que el Ministerio Público tiene como que ciertas irregularidades con este caso porque cuando el teléfono llegó a manos, digamos, del Ministerio Público, se dañó. O sea que no se podía revisar nada y era una prueba que no servía prácticamente. Pero lo que sí se supo es que la última llamada que Sarlett hizo fue a este chico, el ya mencionado Everlara. Después de varios operativos, de tomar declaraciones a personas que decían haberla visto o saber algo, pero que al final no conducía a ningún lado, de tener sospechosos que al final fueron descartados, el caso se cerró. Esto fue el 2015 y bueno, bajo el argumento de que ella no era una víctima de trata de personas, sino que se había ido por voluntad propia con su enamorado. Esto era lo que se creía porque unos meses o bueno, un tiempo después de que ella desapareció, aceptó a un nuevo amigo en Facebook, pero bueno, no se sabe si era ella. La madre respondió a la suposición de que se había ido con el novio diciendo que no. Ella dijo que un dirigente cocalero le exigió 15 mil dólares para la liberación de su hija. La familia pagó 10 mil dólares y al momento de entregar los otros 5 mil, el hombre fue arrestado. Pero aquí pasa otra cosa más que es bastante sospechosa. Él hizo que yo hable con mi hija, pero este cocalero ni siquiera declaró en el caso, porque el ministerio de gobierno no lo permitió. Como acabo de decir, este hombre no prestó su declaración para nada que tengan que ver con este caso. Él fue acusado por otra cosa, pero más de política. Unos meses después fue liberado y ahí quedó. Ese mismo año, 2015, la madre logró que el caso se reabriera, pero la verdad es que esto no sirvió de mucho porque unos meses después se volvió a cerrar. Informó que apelará la resolución del juez tercero de instrucción penal, Enrique Morales, que determinó la libertad de Lucio Pereira, sospechoso del secuestro de esta joven. El día sábado se llevó adelante la audiencia de medidas cautelares, donde el juez Morales le dio medidas sustitutivas en lugar de por lo menos darle arresto domiciliario. La madre de Salet manifestó que esta persona que fue liberada sería parte de la Organización Criminal de Trata y Tráfico de Personas que tendría a la joven. Expresó que esta persona es una amenaza para la sociedad, ya que ésta haría las llamadas telefónicas para amedrentar, amenazar y extorsionar a las víctimas. Pero ahora creo que llegó el momento de hablar del principal sospechoso, el ex o el enamorado, Ever Lara. Salet y Ever se conocieron en el año 2010 cuando ella tenía 15 años y el 18. O bueno, eso era lo que le hizo creer, pues Ever le llevaba por 9 años. El 15 de diciembre del 2016, Ever Lara fue denunciado por estupro y pornografía. La Fiscalía y agentes de inteligencia del Ministerio de Gobierno secuestraron dos computadoras, fotografías y prendas de vestir del domicilio de Ever Isidro Luna, de 29 años, que se encuentra aprendido en celdas policiales, acusado de estupro y pornografía. Esto por el caso de Salet Clavijo. Se va a hacer la valoración, se va a hacer el trabajo técnico, y de acuerdo a eso pues va a ser la autoridad jurisdiccional quien determine qué es lo que va a suceder. Según el Ministerio Público, Ever Lara tenía una relación sentimental con Salet desde que ella tenía 15 años. Según los mensajes de la menor, era manipulada por este hombre, quien negó cualquier relación amorosa, pero publicó fotos de la joven desnuda en las redes sociales. Fue llevado a las celdas de la Felsesé, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, en donde pudieron revisar ya pues estas computadoras, y sí descubrieron efectivamente material o contenido pornográfico, incluyendo fotografías de Salet, fotografías con las que él chantajeaba para obtener algún beneficio de ella. ¿Por qué no se ha hecho todo este operativo apenas ha desaparecido la niña Salet? Estas fueron las declaraciones del abogado de Ever Lara. Son cuatro años y medio y recién el Ministerio Público hace operativos para descubrir seguramente en un domicilio que lógicamente en cuatro años seguramente muchas pruebas pueden haber desaparecido. Marasa sostiene que está a la espera de la audiencia de apelación a la detención preventiva de su cliente, quien se encuentra en el penal de San Pedro. El abogado sostiene que su cliente es inocente, puesto que él así lo señala. Yo lo conocía, me lo presentó mi hija y en aquella oportunidad él dijo tener 18 años, cuando tenía más. Él después de eso dejó de ser enamorado de mi hija, dos años antes de la desaparición, pero continuaba llamándola. Decía también que estudiaba Administración de Empresas en la Universidad Católica. Parece que es mentira. Me dijo que vivía en Achumani cuando en realidad vivía en Villa Fátima. Parece que estos datos son totalmente falsos, dijo Marcela Martínez, la madre de Salet. La familia y la defensa ilegal de Salet Clavijo pide ampliar la imputación en contra de Everlara por feminicidio. Autoridades explican que para este hecho debe existir el cuerpo de la joven. Vamos a continuar trabajando. Ya se tienen elementos, ya se tiene un camino que seguir, pero es hasta encontrarla. Necesariamente tendríamos que contar con la existencia física del cuerpo, ¿no? Para que se pueda realizar la respectiva autopsia, levantamiento y de esta manera acreditar dentro de la resolución que se vaya a emitir a posterior, ¿no? Ahora hay otra cosa más que mencionar, que es un poco más turbia. En el diario de Salet se pudo ver, se pudo leer, que ella había escrito un secreto. Y es que ella estuvo embarazada, lo perdió y que ese hijo, ese bebé, era de Ever. Cuando a él le preguntaron sobre, pues, estas cosas, él lo que dijo fue que sí tenía conocimiento de que estaba embarazada, pero que no era de él. Sin embargo, habían pruebas y es como que era algo bastante obvio que sí era de él. Sin embargo, él lo seguía negando. También se dijo que cuando ellas terminaron, Salet cayó en una depresión fuerte, su personalidad ya no era la misma y que incluso consumió algún tipo de drogas. Y bueno, como no se encontró el cuerpo, no se encontró rastro alguno de Salet, Ever fue absurdo de toda culpa. Y bueno, como en todo este tiempo no se encontró el cuerpo de Salet, no había ningún rastro ni pista de su paradero, este hombre Ever fue absurdo de toda culpa. Esto se cerró otra vez el caso, como que ella había huido porque se llevaba mal con su madre. La madre, al ver que el Ministerio Público hacía poco o nada por el caso de su hija, decidió contratar un investigador privado. Pero, ¿qué pasa? Este investigador privado fue asesinado un tiempo después, pues, en circunstancias un tanto raras, porque se dijo que fue por narcotraficantes. Sin embargo, pues, no se sabe. El investigador que llevaba el caso descubrió una red de narcotráfico. Las víctimas eran llevadas a Chapare y luego las sacaban del país para que transporten droga. Pero, a este investigador lo mataron, supuestamente en el TIPNES, en 2015, y todos los avances quedaron ahí. Dijo Marcela, para ella su hija fue víctima de una red de trata de personas y, bueno, está segura de que fue llevada al extranjero, donde probablemente cambiaron su fisionomía y apariencia. Cree esto porque desde el principio era amenazada para que abandonara el caso, obstaculizaron las investigaciones en varias ocasiones, su investigador privado fue asesinado, y bueno, ustedes díganme qué opinan. Estoy segura de que mi hija va a regresar y vamos a continuar con nuestras vidas. La familia hace años solicitó a la Fiscalía General de acá que las huellas de Sarlet fueran digitalizadas para ser buscadas en más países. Pero, pues, la verdad es que los funcionarios que tenían que hacer esta labor tenían que hacer un trámite ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pero bueno, por la descadez, por intentar encubrir, no se sabe, no hicieron nada y ahí quedó este tema. La madre ha dado declaraciones un tanto confusa porque al principio dijo que toda esta información que pudo recopilar con el investigador privado que fue asesinado, se la dio al exministro Arturo Murillo. Pero luego dice que Arturo Murillo es quien está defendiendo a las personas que tienen a su hija, que ella sabe dónde y quiénes la tienen y que él debería de, bueno, él no debería encubrir a estas personas. Pero bueno, es algo bastante confuso, así que bueno, este caso también hay que mencionar que dio paso a la aprobación de la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas. La verdad es que quisiera hacer un video en específico hablando sobre la trata, más que todo aquí en Bolivia. Y ya, sin nada más que agregar, hasta aquí llegamos con este caso. Espero que les haya, pues, hecho pensar un poco, ¿no? Saquen ustedes sus propias conclusiones. Así que bueno, sin nada más que agregar, yo me despido, te mando un beso y te espero en el siguiente video. ¡Mua!